¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de Cocina a Cocina. El día de hoy voy a preparar una ensalada con pollo que queda riquísima, es muy saludable, muy refrescante y además es muy fácil de hacer que la puedes preparar en solo minutos. Así que ¿qué te parece si de una vez comenzamos a prepararla? Aquí tengo los ingredientes que yo le voy a poner a esta ensalada, pero tú la puedes adaptar a tu gusto, si algo de lo que estás viendo aquí no te gusta lo puedes omitir o cambiarlo por algo que a ti más te guste. Lo primero que yo le voy a poner es lechuga, aquí ya la tengo deshojada y también lavada y desinfectada. De pollo yo estoy utilizando pechuga que ya está cortada en filetes, yo voy a utilizar 4 filetes pero tú puedes poner la cantidad que tú quieras. Voy a sazonar el pollo con sal de ajo, con pimienta negra molida y con un poquito de sal. También le voy a agregar espinacas, un pepino, un chile morrón, aguacates, jitomates, cebolla y por último un limón y las cantidades de estos ingredientes puedes ponerlas ahí. Y bueno ahora sí vamos a comenzar a preparar nuestra ensalada que en realidad es muy muy fácil de hacer. Lo primero que yo voy a hacer es sazonar el pollo, como te había dicho yo lo voy a sazonar con sal, con sal de ajo y con pimienta negra molida, pero tú puedes sazonarlo de la manera que a ti más te guste. Ya que sazonamos muy bien el pollo ahora nos lo vamos a llevar a la estufa y ahí tengo un sartén ya caliente. Para dorar el pollo yo voy a utilizar manteca, pero tú puedes utilizar aceite, así que voy a poner un poquito de manteca en el sartén y voy a esperar a que se caliente. Ahora vamos a poner el pollo en el sartén, para que la pechuga no se reseque solamente la vamos a dorar por 5 minutos de cada lado, así nos quedará doradita pero no nos quedará reseca. Ya que tenemos el pollo doradito vamos a terminar de preparar nuestra ensalada. Lo primero que yo voy a hacer aquí es cortar la cebolla en laminitas, como ves yo estoy utilizando solo media cebolla y es una cebolla morada pero también puedes utilizar la blanca. Lo que vamos a hacer es que la vamos a cortar bien delgadita y después la vamos a poner en un recipiente. Ahí le vamos a agregar un poquito de sal y le vamos a agregar el jugo de limón y con ella la cebolla se va a curtir un poquito y créeme que le va a dar un toque muy rico a la ensalada. Ahora vamos a dejar reposar la cebolla mientras vamos a terminar de preparar el resto de los ingredientes. Lo primero que voy a picar son las espinacas, que aunque como puedes ver son espinacas chiquitas, solamente las voy a cortar en trocitos más pequeños. Ya que las picamos las vamos a ir agregando en un tazón que esté amplio en donde vamos a preparar la ensalada. Ahora seguimos con la lechuga y también la voy a cortar en cuadritos más pequeños. Seguimos con el chile morrón, yo voy a utilizar uno verde pero tú puedes utilizar uno rojo, uno amarillo, el que a ti más te guste. Después con los jitomates que los vamos a cortar en cuadros medianos. Ahora pelamos el pepino y también lo cortamos en cuadros medianos. Aquí tengo los aguacates listos, como puedes ver están bien ricos, están en su mero punto, pero estos no los vamos a agregar ahorita. Primero nos vamos a traer el pollo y también lo vamos a picar en cuadritos medianos. Ya que agregamos el pollo, ahora sí vamos a poner el aguacate, solamente lo cortamos en cuadritos medianos. A mí me gusta ponerle un poquito de tajín, pero este ya lo puedes poner en cada plato al gusto. Ahorita solamente le voy a poner un poquito de sal y pimienta negra molida. Y ya por último aquí tengo la cebolla, como puedes ver con el limón se suavizó un poquito y esto le va a dar un sabor muy rico a la ensalada. Si tú no te vas a comer la ensalada en el momento en que termines de prepararla, es mejor que no le pongas el limón de la cebolla porque el limón va a ablandar la verdura. Y si a ti te gusta comerte una ensalada que se sienta fresca, que la verdura se sienta crujiente, entonces no se lo agregues ahorita porque el limón va a hacer que la verdura se ablande. Yo ahorita solamente le voy a poner un poquito de cebolla así por encima y como puedes ver es una ensalada que se ve muy bonita, muy colorida, pero ahora vamos a mezclar todos los ingredientes. Y bueno pues una vez que ya revolvimos todos los ingredientes, así es como ya queda lista nuestra ensalada y como nosotros íbamos a comer en ese momento, ahora sí le voy a agregar el jugo de limón y un poquito más de cebolla por encima. Y bueno pues ahora sí, ya con eso ya está lista nuestra ensalada y ahora sí ya está lista para comer. A mí solamente me gusta acompañarla con un poquito de tajín y ya se me hace muy rica porque es muy refrescante, pero tú puedes acompañarla con el aderezo que a ti más te guste. Y bueno pues así es como terminamos con este video, espero que les haya gustado mucho la receta del día de hoy. Como vieron es una ensalada que es muy fácil de hacer, muy rápida, que te puede sacar de un apuro cuando no tienes mucho tiempo de cocinar, pero quieres comer algo fresco, algo saludable, pero también muy rico. Así que bueno pues espero que te haya gustado muchísimo este video, si te gustó puedes ayudarme regalándome un me gusta, también te invito a que te suscribas al canal si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, solamente presiona el botón de aquí abajo que dice suscribirse y así recibirás una notificación cada vez que yo publique una nueva receta. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy, cuídate mucho y nos vemos muy pronto en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!